Vamos, vamos a estar con nosotros Robert Frías, ¿verdad? Esto es para una entrevista, pues no han dicho nada. Yo tampoco quería estar ahí, tampoco. Es el chamo. Gran cosa. Vamos a recibir a Robert Frías. Con mis amigos todos. Y Wadi Paredes también. ¿Eh? Y Wadi Paredes. Sí, sí. Vamos, Robert viene acá como... ¿Para qué ustedes vinieron para acá? Como candidato, ¿verdad? Y Wadi también, Wadi Paredes. Sí, Wadi Paredes, un placer. ¿Candidato también? Sí, señor. Muy bien, pues vamos a hablar con ustedes. No, candidato ya, el presidente de la seccional este, de San Francisco de Mago. ¿A qué ustedes vinieron para acá? Porque según los informes que yo tengo, es un solo barrido. No, no exactamente división. Es la creación de una nueva seccional, producto del último congreso, Cruz Dora Montero, del que participó toda la comunidad de Wadi. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Wadi. Explícanos, ponlo en contexto, ¿verdad? Vamos a dejar que tú nos hagas la explicación y nos expliques cuál es la presencia. ¿Cuál es el motivo de la presencia de ustedes acá? Adelante. Buenos días a todos los televidentes de este espacio, al selectivo grupo de personas que se da cita para verlos a ustedes en el manejo muy diáfano de este espacio. Y democrático. Y democrático. No importa que quieran apagarme el micrófono. La verdad que sí, pero no importa. El espacio más histeria de Narciso González, que está por aquí, Robert Frías, Wadi Paredes, los demás compañeros que están ahí detrás de cámara. Un camarazo ahí. Un camarazo los compañeros. Estamos aquí para dialogar y hablar sobre lo que es la Narciso González, por qué estamos aquí, por qué ya yo soy el presidente de la nueva sección al este de San Francisco de Macorís. Según los datos que tengo, es mucho a poquito la cosa. Bueno, sin triunfalismo. Sin triunfalismo. No, pero lo estoy diciendo yo, no usted, la verdad. Saludar a toda la ciudadanía que esté en sintonía. Realmente, sin triunfalismo, por el nivel de aceptación en los centros educativos, es realmente, siento que no tengo con qué pagar al magisterio Franco Macorizano. Porque cada centro educativo que asistimos, en un 98% se hacen una fotografía con nosotros mandando a votar cuatro. Sí. Igual ocurre en la nueva sección al este, en la cual Wadi es el seguro y próximo presidente de esa sección al que se crea, y lo mismo ocurre en la sección al oeste. Donde no hemos logrado oír todavía, por eso no escriben, te estamos esperando, y nos mandan fotos, por aquí pasaron los candidatos, ni caso le hicimos. Estamos esperando que sean ustedes que vengan. Entonces, eso habla muy bien. Sin triunfalismo. Sí, no, sin triunfalismo. No, porque ya esa parte que dice, compañeros, Es la expresión de los profesores. Es la expresión del magisterio. Es la expresión de los maestros. Que ha venido a dar, que ha venido dada por el trabajo tesionero de la lucha día a día junto con ellos. Fíjate, aquí está ocurriendo algo importante. Y es que el magisterio Franco Macorizano es un magisterio clasista, un magisterio consciente. Un magisterio que cuando percibe que se intenta por todos los medios doblar su voluntad, entonces se planta en dos pies y se resiste. Y la actitud que ha tenido el oficialismo y el patrón, que es de asaltar la ADP, pues eso ha generado una efervescencia en los profesores de apoyo y respaldo a la candidatura de Domingo Paredes-Wadi en la nueva seccional y de Robert Frías en la seccional oeste, con todos sus dirigentes, porque son 17 compañeros que están con Wadi en esa boleta. De igual manera ocurre en la boleta nuestra. Permíteme ahí agregarle, cuando nombraron al encargado de prensa del gobierno, Homero Figueroa, él inició desde el gobierno una campaña de descrédito de la ADP, que lo denunciamos en este programa. Sí, sí, no acordamos de eso. Y ahora, ¿verdad?, aparentemente ya no hay tal descrédito, entonces ahora ya también quieren asaltar la ADP, la que ellos mismos intentaron desacreditar. Así es, hay una disposición desde el Palacio, hay una disposición desde el Palacio, de asaltar y tomar la ADP, porque la ADP es el único instrumento de lucha y de presión que aún vive en la República Dominicana. Algo así como el asalto que hicieron al Ministerio de Educación, y lo que quieren hacer ahora con el 4%. Y lo que le hicieron también al Colegio de Abogados, al Colegio de Abogados, que fue asaltada por el gobierno, pero en la ADP no va a ocurrir, porque los profesores emiten un voto de conciencia, un voto clasista. Sí, es cierto. Y se expresó en San Francisco de Mancorís, en las dos asambleas, que se desarrollaron de cara al proceso electoral. Se expresó allí, los profesores han repudiado la actitud del patrón de querer comprar conciencia, y nosotros podemos decir con toda propiedad que ya lo hacen de manera descarada, convocan a reuniones con un tema exclusivo. ADP, la dirección política, el senador, el director del INDRI, los diputados, la gobernadora, hay abiertos ya que están, pero le queremos hacer una sugerencia públicamente. Esos recursos que el gobierno está invirtiendo y pretende seguir invirtiendo para asaltar la ADP o tomar la ADP, que por favor lo inviertan en los centros educativos que están paralizados y que se necesita resolver un problema de sobrepoblación estudiantil en San Francisco de Mancorís. Y creo que se le dará mejor uso a esos recursos y se estaría aportando de manera significativa a la sociedad. Es lo que yo considero. Yo hice una preguntita al inicio. Sí. ¿Por qué? Ahora sí, no jodimos. ¿Cómo así? No, porque sí, solamente con una sesión A estamos en el salto de la puga, ahora con dos aquí. No, no, perdió. Explica por qué es eso, el salto de la puga. Sí, por qué es el salto de la puga, por qué. No, porque nos tienen paralizado. Eso no es lo que estábamos tratando. Aquí, miren, señores, no soy yo. Sí, sí, sí. Se llama la producción, ¿verdad? Yo soy un intérprete. Sí, sí. Paralizaciones afectan el desarrollo del año escolar 2024-2025 en San Francisco de Macorís. Desde el inicio del año escolar han habido varios paros. Excelente. No, no, eso está bien, eso está bien. Gracias, excelente. Ahora, dame dos segundos. No, no, es para que ustedes se planen y nos repliquen. Dame dos segundos. Si solo, Robert, no tiene el salto de la puga. Cuando seamos 22. Es importante esa acotación que hace Francia, porque ocurre lo siguiente. Dame, dale para allá. Son, y eso aporta y apoya a lo que nosotros hemos venido denunciando históricamente. Correcto. La falta de personal de apoyo administrativo, la realidad que tienen los centros de infraestructura escolar, la falta de personal docente en los centros educativos, que están, no, el ADP que está movilizándose en el Liceo de Silvia Pepín. Paraloy, Paraloy, Paraloy. Son los estudiantes. Sí, claro. Son los estudiantes que están demandando sean atendidas esas necesidades. Que el ADP lleva años denunciándose atendida. Pero hoy nosotros tenemos tres centros educativos en docencia virtual. ¿Por qué están estos centros? Tres. Tres. ¿Por qué están estos centros educativos en docencia virtual? Por la falta de voluntad política, del oficialismo, de resolver el problema de las intoxicaciones, porque tú sabes que hay un dueño de parcela que es un ministro, que tiene un cargo. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos tres centros educativos en docencia virtual. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad, como bien refiere Wadi, de los funcionarios del Estado Dominicano, de los organismos del Estado, que deben velar por la salud y la vida, y que deben ser garantes, como manda la Constitución, de resolver un problema que afecta a los entornos recolarios. Ni siquiera los padres han salido a defenderlo. Yo estuve antes de ayer... Ni los propios padres han salido a defenderlo, como lo ha defendido el ADP. Óyeme, antes de ayer yo estuve visitando centros. Visité un centro que se llama Irma Contreras. Sí. La inmensa Irma Contreras, Franco Macorizano. Correcto. Una escuela que por el nombre que lleva, por lo que representó y representa a Irma Contreras, ¿verdad que sí? Debería ser una escuela, a tu juicio, ¿de qué manera? Un modelo. Correcto. Entonces, esa escuela, la directora, con los pocos fondos que le llegan, no completo, no siempre, construyó una especie de enramada detrás y los niños están tomando clase en la tierra, en el patio, en el suelo ahí. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, por aquí esta escuela hay que paralizarla. Y eso va a estar, está dentro de tu territorialidad. Sí, señor. Entonces, explícanos, ¿por qué por primera vez veo que existe una seccional este de la ciudad? ¿Por qué? Porque según los estatutos de la ADP, cuando una seccional llega a una cantidad X de maestros sobre los 2.500 maestros, entonces esta seccional debe de ser dividida. Fraccionada. O fraccionada. Ahora bien, eso está sujeto a otras, digamos, intríngulos y manejo. Sí. San Francisco de Macorí cuenta aproximadamente con 3.800 y tanto maestros, ¿verdad que sí, Robert? Bueno, según los estatutos, debimos, hace un tiempecito ya, de haber tenido otra seccional. Pero, ¿qué sucede? Que San Francisco de Macorís manejaba muy bien en tiempo y logística lo que tiene que ver las asambleas de los maestros en la Casa Club que tenemos, una modelo Casa Club. Y también manejábamos en logística de movimiento las actividades de protesta de nuestra seccional. Pero, en el Congreso Cruz Durán Montero, se dieron unos sazones políticos partidarios que ellos rápidamente cocinaron al vapor en una air fryer la votar el asunto de la división de la seccional. Sí, porque ahora nadie quiere freír ya. Nah, pa' qué te caras. Pero, pues, oye, viste Indiana Jones. Sí, pero ¿sabes por qué, Francis? Eso pasó así volado. Porque ellos entendían que fraccionando a San Francisco iban a ir aventajados, aplicando lo que una vez dijo Maquiavelo, divide y vencerás. Pero, lamentablemente, entonces ahora es peor, porque ahora ellos quedaron como la torta. Tendrán candela en el este, candela en el oeste, y yo en el medio, si nos resuelven. Entonces, agregar sobre las demandas de los estudiantes, ya voy a decir una buena explicación del tema de la creación de la nueva seccional. Ya, vamos entonces a la elección. Antes de ir a la elección, del tema, por ejemplo, y ustedes decían, ahorita yo lo voy a ver desde la casa, que al Ministerio de Educación le sobró unos 22 mil, 23 mil millones de pesos el año escolar pasado, el año fiscal. El año fiscal. Pero en este año, en este año, fiscal, está proyectado que le va a quedar sin invertir unos 24 mil millones de pesos proyectados. Casi 25. Pero hace seis meses que no llega un centavo de descentralización a los centros educativos. Entonces, ¿por qué sobra? O sea, hace seis meses que no llega un centavo de descentralización a los centros educativos. Y con descentralización se compra material gastable, recursos didácticos y pedagógicos y todo esto. Vamos ya con el tema... No, no, a eso súmale los 130 millones de pesos que el flamante Ministro de Educación invirtió en los famosos 500 dólares que le daban los padres para inscribirlo a los estudiantes en los colegios privados. ¿Por qué? ¿Por qué usted no habla de la botella? Para ir ya con el tema que nos trae aquí. ¿Por qué no habla de la botella? Se nos va a ir el tiempo hablando de los problemas de los centros educativos. En el Ministerio de Educación vamos a hablar de la cuanta botella más. Del tema electoral. que es el tema que nos trae aquí. Después podemos volver a hablar de los problemas de las escuelas. Después podemos hablar del problema de las escuelas. Ahora podemos hablar del proceso electoral y los hombres y mujeres del espacio magistrado de Narciso González. 9 de octubre hay elecciones a nivel nacional. San Francisco de Macorís tiene la mejor opción para elegir que son los hombres y las mujeres del espacio magistrado de Narciso González. En la nueva seccional este está el compañero Wadi Paredes, está el compañero Carlos Rodríguez, Laura Antigua, en fin, una serie de jóvenes. Giovanni Paulino. Bueno, Giovanni Paulino. Claro. En la seccional oeste un servidor, Robert Frías, Silvia Flores, Jorge Sánchez, Juan Cuello, Celiani de Jesús, Guanda Burgos. Ahí está Marlin Fabián. Ahí hay una serie de dirigentes, hay una serie de dirigentes probados, experiencia y juventud en las dos seccionales. Para garantizar el relevo, no somos viejos ninguno. Vamos a presentar, por favor, a los acompañantes que se están con ustedes. ¿Quiénes son? Sí, de derecha a izquierda. Precisar lo siguiente, precisar lo siguiente, nosotros, como Espacio Magistral Narciso González, no hacemos promesas vagas y vacías porque ahora de manera demagógica se habla del bono vacacional, pero el bono vacacional fue, no fue aprobado ni por el gobierno pasado que tenía mayoría en el Congreso y el actual gobierno en el año 2021 negó, votó en contra del bono vacacional a los subendos 14. Nosotros no estamos aquí y no estamos diciéndole a los maestros que vamos a hacer evaluación al desempeño o que nosotros por un aumento salarial. Nosotros no comprometemos y así lo ha hecho el Espacio Magistral Narciso González a demandar ante el gobierno cumpla con lo que le obliga la ley. La ley habla de que cada año el docente debe ser impactado en términos económicos con relación al costo de la canasta básica y a la inflación que no se cumple. La ley manda la ley de educación en el 6927 manda que cada tres años debe impactarse el salario a jubilados y pensionados de igual manera a como se encuentra la inflación en el Estado Dominicano. La ley manda que la evaluación al desempeño debe hacerse cada tres años y hay unos porcientos que están ahí reglamentados que habla de un 17%, 24%, 28% y 32%. Esta evaluación debe ser el parámetro para crear jornadas formativas después de haber obtenido los resultados de las fortalezas y debilidades del docente y algo que no se cumple. En fin, los hombres y las mujeres del Espacio Magistral Narciso González nos comprometemos a luchar por las conquistas que aún la deuda del Estado Dominicano a la clase trabajadora de este país. Por el cumplimiento de los 21 acuerdos que se firmaron con el presidente. Aquí están nuestros compañeros de ambas planchas, estamos mixtos de derecha a izquierda, tenemos ahí al compañero Carlos Rodríguez que va conmigo en la seccional este, tenemos al compañero Jorge Sánchez que va con el compañero Robert en el oeste y tenemos al compañero Cheri Cheri que va también con el compañero Robert y al compañero el hombre que tiene el control de la cabeza Juan Cuello que también va con el compañero Robert en el oeste y allá a nuestra flor verde del espacio magisterial nuestra chica comunicación Giovanni Paulino que me acompañará a mí en la seccional este. Mejor periodista. Una plancha peso pesado maestros comprometidos Ella es comunicadora es abogada licenciada en letras maestros comprometidos y como decía compañero Robert nosotros no no importa lo que sea la mejor nosotros no vamos a los maestros lo digo para que no se pongan bravitos los periodistas yo tampoco soy periodista nosotros nos vamos yo soy periodista nosotros nos vamos a los maestros con con promesas que ellos tengan que buscar escaleras para subirse a alcanzarlas por ejemplo uno de nuestros de nuestras ejes de lucha es exigir el respeto a lo que tiene que ver el concurso el nombramiento los traslados y el ascenso en educación que ustedes saben que es un elemento que aquí da bastante ¿cuál será el resultado proyectado de acuerdo a su visión sin triunfalismo? sin triunfalismo claro sin triunfalismo no es muy sencillo lo invitaremos a la fiesta de celebración del triunfo bueno se han hecho varias encuestas nosotros de hecho hicimos una también algunas fuerzas vivas al interno de la ADP han hecho alguna en la de ellos andamos por el 80 85% en la que ellos han hecho no la han publicado por esos resultados que han obtenido claro esa simpatía debemos convertirla en votos porque ocurre lo siguiente y es y debo recapitular otra vez lo que refería ahorita y es que desde el gobierno se intenta saltar la ADP sí y hay una disposición de comprar voluntad o sea yo guardo un mensaje que me enviaron donde dicen que por dinero no se puede dejar de ganar la defensa de San Francisco de Macorizano también está la boleta nacional que no queremos dejar de pasar este espacio sin hablar de esa boleta nacional el cual lleva a la cabeza el compañero Sisto Gavín el gallito de pelea como se le apodó el magisterio franco macorizano y un hombre que ha sido asumido a nivel nacional con Sisto Gavín hay una serie de hombres y mujeres que han demostrado lealtad y compromiso con el magisterio nacional el caso del compañero Miguel Jorge presidente de la seccional de Santiago el caso de Domingo Valdés presidente de Jaina Zenón Padilla histórico dirigente de Esperanza miembro del Comité Ejecutivo Nacional y fue de lo que tuvo en primera línea en aquella lucha por el 4% desde la coordinación del Cibao Robert Frías está en esa propuesta nacional también compañero Robinson Fernández San Pedro de Macorís Arely Salmonte de la Universidad de Macorís de la Universidad de Macorís Francisco Serra Pimentel o sea hay una representación de todo el país en esa boleta nacional de dirigentes y presidentes que han demostrado su lealtad y compromiso con los profesores y profesoras de este país por eso nosotros decimos que la mejor propuesta y la mejor representación que puede tener el magisterio nacional es con los hombres y las mujeres del espacio magisterial Narciso González muy bien vamos a la pausa señores gracias a ustedes por habernos acompañado y traernos estas informaciones acerca de que está pasando a lo interno de la Asociación Dominicana de Profesores y su próximo torneo electoral el día 9 del mes próximo si señor así es muy bien ustedes convocan a todos los maestros a que vayan hay algún tipo hay algún nivel de abstención en las elecciones sí sí pero nosotros apostamos es alto es bajo es un 30 25 30% normalmente nosotros apostamos a que ese nivel de abstención pueda reducir y entendemos que sí por el nivel de compromiso con el cual los profesores han asumido esta campaña electoral y también que hemos creado la vía para que el proceso sea ágil o sea hay un padrón el maestro va a estar organizado hay dos recintos electorales los de la sesional este que corresponde al distrito 0705 es en el Ercilia Pepín lo de la sesional oeste que corresponde al distrito 0706 en el politécnico Vicente Aquilino Santos en la sesional este habrá cuatro meses de votación y en la oeste cinco la cual estarán organizados por orden alfabético y así el proceso puede será más ágil y esto garantizará una mayor participación del docente al ejercer el voto muy bien ha estado con nosotros Robert Frías Wadi Paredes de la corriente magisterial profesor Narciso Unz espacio magisterial el espacio te libera las corrientes te matan ok está bien o sea le cambiaron el nombre también antes era corriente no no siempre ha sido espacio siempre ha sido espacio y hago y yo sé que tú me estabas pidiendo hace rato hacer una aclaración ahí ocurre que el término corriente era un término clasista era un concepto clasista o un concepto de compromiso sindical ahora bien la república dominicana se vulgarizó porque las corrientes entonces son financiadas y promovidas por un partido político en el caso del espacio magisterial Narciso González aquí somos militantes independientes que usted puede ser de cualquier organización política y ser miembro y dirigente del espacio magisterial Narciso González a nosotros ningún partido nos patrocina ni nos baja línea